Bienvenidos a la asignatura de inglés profesional 1. ¿Por qué el inglés es un idioma importante? Bueno, el inglés es un idioma importante porque es un idioma global. Con el aprendizaje del inglés tú tienes la oportunidad de conocer personas de todo el mundo e interactuar con ellas en forma presencial o a través de las diferentes aplicaciones con las que cuentas hoy en día. En la asignatura de inglés, en la unidad 1, vamos a desarrollar el siguiente contenido. Noun compounds and noun phrases. Present simple and continuous. Multiword verbs and past single. ¿Y cómo vamos a desarrollar esta parte de gramática y vocabulario? Bien, para esta parte vamos a hacer uso de la aplicación de Duolingo. Duolingo es una aplicación bastante sencilla, fácil de poder instalar en cualquier dispositivo con el que tú cuentes y también es fácil de manejar. Entonces, tiene muchas ventajas de esta aplicación ya que, por ejemplo, no necesitas una señal muy alta en cuanto a internet se refiere. Otra ventaja de esta aplicación es que aprendes el idioma de una manera fácil, divertida y a través de diversas actividades. Es como si estarías jugando, ¿no? Entonces, es el aprendizaje de un idioma a través del juego. Con la utilización de esta aplicación, vamos a poner en práctica las cuatro habilidades del idioma, como son el reading, speaking, writing and listening. Aquí tenemos algunos ejemplos de las actividades que podemos trabajar con esta aplicación. Vas a tener la oportunidad de completar oraciones con las palabras que tú escuchas. También, otra actividad es la traducción que tú vas a poder realizar. Otra actividad que puedes desarrollar es escuchar. Escuchar palabras sueltas, frases o textos cortos. Vas a poder escuchar en forma rápida, ¿no? O también en forma lenta, para que de esa manera puedas desarrollar algunas otras actividades que te piden esta aplicación. Bueno, esta frase es muy importante. Dice, from theory to practice. Bien, de la teoría a la práctica. Aquí les doy el ejemplo de una estudiante de secundaria que tuvo la oportunidad de viajar a Inglaterra y compartir con estudiantes de su misma edad, estudiantes de diferentes partes del mundo. Una experiencia muy bonita que te da el conocer un idioma. Gracias. Gracias.